Mantiene aquí y soy un agradecido a este equipo porque también me dio la oportunidad esa, que no cualquier club te brinda la oportunidad de estar con tu mamá aún, con el torneo y pues es algo que nunca terminaré de pagarle a este hermoso club darme la oportunidad de estar con ella en los últimos momentos y eso hace más grande el amor a este equipo.